¡Qué locura! Niños, ha llegado el momento de la magia, el color y de la alegría. Va a comenzar el show de Albón Figa. ¡Y la víctima de hoy, el malo de Mariana de la Noche, Umache, el primer actor que rió a cosas! ¡Miren! ¡Con Albóndiga es para mí! ¡Qué tal! ¡Bienvenidos una vez más a su programa Albóndiga! ¡Bienpañense! ¡Y seguimos compartiendo con todos nuestros niños! ¡Ok! ¡Vamos entonces a dar comienzo con una serie de estrenos! ¡Era, era Albóndiga! ¡Estoy muy contento porque tenemos una nueva serie! ¡Se trata nada más y nada menos que flipen! ¡Tremendo estreno! ¡Tremendo estreno! ¡Ey! ¡Ambiente con los chamos para que estén moscas! Sergio, bienvenido al país. ¡Para que estemos! ¡Para que estemos! ¡Déjame presentarte aquí a Albóndiga! ¡Para que estemos! ¡Sergio Acosta! ¿Qué tal? ¿Qué fue, amigo? ¡Llegó el momento en que compartamos con todos mis! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vente en esto! ¡Vamos a presentarle nada más y nada menos que a nuestro invitado! ¡Él hacía un personaje de un malo! ¡Un muy malo! ¡Era un malvado! ¡Su nombre es como artista! ¡Sergio Acosta! ¡Y él nada más hacía el malo! ¡Cumache, Mariana de la Noche! ¡Cumache! 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 ¡Ok! ¡Vamos entonces a una pregunta que los niños quieren saber de ti! ¡La primera pregunta! ¡Mucho gusto! ¡Ok! ¡Ya va un momento! ¡Para un momentico! ¡Para un momentico! ¡Para un momentico! ¡Para un momentico! ¡Hermano! ¡Ya va! ¡Para un momentico! ¡Tenés que explicarle a la niña! ¡Ya no puede llegar así de una vez! ¡Y en busca con la música que no escucha una! ¡Mijas! ¡Vos tenés que! ¡Vos tenés! ¡Ey! 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 ¡Fíjase mi el favor! ¡Pero tampoco tiene audio esto! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No hay retorno! ¡No hay nada! ¡Y aparte! ¡Ey mija! ¡Tenés que pegártelo! ¡Tenés que pegártelo! ¡No! ¡Para y busca con la cámara! ¡Dale de este lado! ¡Vamos ahí! ¡Estamos de ahí! ¡Sentate! ¡Sentate! ¡Ok! ¡La pregunta! ¡Vamos a ver! ¿Cuál fue tu familiar telenovela? ¡Ay! ¡Ya no me acuerdo! ¡Te juro que ya no me acuerdo! ¡No te acuerdas! ¡No me vuelo! ¡No te acuerdas! ¡Te juro que no! Pero llevo como... Llevo más de 20 telenovelas. ¡Uy! Unas 25 películas, más o menos. ¡Uy! ¡Ajá! ¡Vamos un momentito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Loco! Disculpame, perdón. No, estoy chequeando el monitor, loco. Y... ¡Ey! En cámara te ves... ¡Ey! ¡Cállate la gente! En cámara... En cámara te ves demasiado feo. Está... O sea, el brillo del maquillaje. Debe ser que... ¡Ey! ¡Voyégate esta mañana! Pero no me contrataron por guapo, me contrataron por malo. Si no, pero demasiado feo se ve en cámara, está muy feo. ¡Haceme un favor! ¡Dame una cervecita, mijo! ¿Qué? Que le corrijan el maquillaje. ¡Dame una cerveza! ¿Cómo cerveza? Si es un programa para niños, no entiendo. ¡Dame una! ¡Garra la cerveza! Bueno, pero eso no está... Eso no... Lo quita, ¿no? Eso lo quita. No, no, sí. No está en el aire. ¿Cómo te llamas, payasito? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Albón, diga. Albón, diga. ¿No te parece una falta de respeto... ¿De qué? De respeto, que tomes una bebida... No entiendo este país. No, pero... No, pero es que aquí me conozco. Pero los niños... No, yo me conozco. Esto no es un buen ejemplo, maestro. No, no, pero escúchame, hermano. Esto no está en vivo. Esto es grabado. Esto es grabado, no estamos saliendo en vivo. Esto es grabado y después se... Pero es un malo. Te vas a agarrar, te vas a levantar, agarras... Trabajas con nosotros. Se dijo que está ahí. Se dijo que está. Almendrita. ¡Ey, Almendra! ¿Venía? También, sí. No, no, falta uno. Ok, vayan a... Pero falta uno aquí. Mucho gusto. Sí. Está ahí en el hotel. Está ahí. Te quedas esta noche aquí en el hotel. Ya va, ya va, ya va, ya va. Yo las cuadro ahí. Ok, chévere. Pues todos ya estamos cuadrados. Sí, eh. No te preocupes. Bueno, papá, ahorita los cuadramos. Oíste. Ahorita los cuadramos. Fíjense ahí que ahorita los cuadramos. Ok, vamos entonces, mijo. ¿Quiénes? ¡Haremos cuentos! ¡Canciones! ¡Canciones! Y muchas cosas más. Ok. Seguimos entonces con el show de Albóndiga y Espagueti. Ya estamos en nuestra sección. Hazme un trazo y te saco un dibujo. Vamos a llamar a un pilluelo. ¡Tiene un gigantón! ¡Luis Fernando! ¡Luis Fernando! ¡Hola! ¡Hola, Luis Fernando! ¡Hola, Luis Fernando! Oma, haz un trazo. ¡Fuento! Lo que quieras, Luis Fernando. ¡Fuento! ¡Canciones! ¡Duro! ¡Ajá! ¿Cómo te enseñó aquí? ¡Muy bien, Luis Fernando! ¡Aplauso! ¡Yalbóndiga lo tiene! ¡Sí! ¡Una corbata! ¡Y aquí le hago! ¡Ajá! 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 ¡La camisa! ¡Esta es la camisa de Pedro Picaplu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Machi! ¡Ok, amigo! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Anthony! ¡Cascabelito aquí! ¡Cascabelito! ¡Uy! ¡Qué gran dibujante! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡La van a pasar! ¡Muy malo para Pedro! ¡Dios! ¡Ok! ¡Ey! ¡Uy! ¡Mira qué fastidio! ¡Ey! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡No podía hacer esa ridiculez que acabas de hacer! ¡No! ¡No podía hacer una ridiculez! ¡No, mijo! ¡Echate para allá! ¡Echate para allá! ¡Que yo no tengo tiempo! ¡Mamá! ¿De qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Señora! ¡Estamos trabajando! ¡Ey! ¡Estamos trabajando! ¡Ey! ¡Señora! ¡No pueden estar aquí! ¡Ey! 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 ¡Es que usted lo empujó! ¡Ese no empujó a nadie! Pregúntale! ¡Ey! 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 ¡No! ¡¿Quién te empujó?! ¡Él! ¡Ajá! ¡Fuiste vos! ¡Fuiste vos, chico! ¡Fuiste vos! ¡Fuiste vos! ¿Por dónde te dio? ¡Fuerita aquí! ¡Sí! ¡Miro qué grosero! ¡Miro bien grosero! ¡Miro bien grosero! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¿Vas a venir a meterte con los niños nuestros, cabezón? ¿Vas a venir a meterte con los niños nuestros? Ajá. ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó? ¿Vas a venir aquí a pelea de qué? ¿Vas a venir a pelea de qué? ¿Vas a venir a pelea de qué? Mira, el tipo de carácter. ¿Vas a venir a pelea de los niños? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? Ay, mamá. ¿Qué es lo que te pasa? Voy a meter un descontón, maestro. Mantente a distancia. Mantente a distancia, estúpido. Sí, échale, pues. Perdón, niños, perdón. Échale, pues. Échale, pues. ¿Vas a venir de pelón aquí? Te estás buscando algo. Te estás buscando algo. Cuidado con los representantes. Cuidado con los barros. Disculpame, disculpame, disculpame. Y vos sois un pasado, chico. Vos sois un pasado. No, no, no. No, no, no. ¡Ay! ¡Vos sois un pasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Revántate, estúpido! Te lo buscaste, te lo buscaste, te lo buscaste. Te lo voy a matar. ¿Por qué me voy? Oye, me imita. Este es un programa de niños. Te voy a matar. Es una locura. Esto funciona, chico. ¿Qué es? ¿Qué es conmigo, güey? ¿Ah? ¡Epa! Cállate, 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 ¿no? Cállate. No, ya. Sí, ¿ok? Estamos grabando. No graben esto. Cállate, tranquilo, mijo, que no quiero violencia aquí en estudio. Yo no quiero violencia. No, bueno, entonces... Cállate, tranquilo, mijo. ¿Por qué me ofende? ¿Por qué me ofende? ¿Por qué me ofende? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, vale, vale! ¡Épale! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, vale! ¡Epa! 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 ¡Cuidado, ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, mis caras, el viejo, el payaso! Mira, vale, mira, a veces piensa. Mira, vale. Agárrenlo ahí. Hermanos, te estamos grabando. Esto es una broma. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Gracias por estar con nosotros! ¿Se desestresaron, verdad? ¡Sí!